La iglesia que está en el año de Facebook Amelie Sune la mano Y te levanta la otra Llamarito frío y tiramos los malos para afuera La iglesia que está en el año de Facebook Siempre con el chat del Facebook te enlaza A ver, pecador, tenés cuidado Que se te cobrino la manera Ahora la coreografía Iba por los carnavales montevideanos buscando Durante todo febrero un ratón en mano apuntando Y cambia de personalidad Para que no la descubran Y nadie me cansa su mitad Porque es la reina del peco 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 Y cambia la personalidad para bailar esta cumbia Y nadie de ella se va a salvar porque es la reina del Facebook La reina del Facebook La reina del Facebook La reina del Facebook Y aprieta la tierra y otra vez se apodera de tu mente Y un jardín técnicamente como animales que le gusta la gente Y nada le teme y nada la detiene y todo no puede que se trepe Y esa silla está acá y se defiende Venerosa, realmente poderosa La reina del Facebook Que si ya es un amigo mío No te puedes escapar a ti Que si te agarran el chat Que estás en peligro Que si te tienes la amiga mía Que te agarre la intestina Y en noche en tu vida Que si es un rato La reina no perdona Y cruzando mi rodeo Tocmado Revella Suelo De diciembre a febrero Diembla Que si es la reina del Facebook La reina no tiene fronteras Ni rondo Que se debe Que si es la reina del Facebook Su mensaje no se borrón aunque quiera Esa es la reina del Facebook No usa papelón ni pollera La reina no es licita ¡Gracias!